Bien por vosotros jugadas, ojalá que caigan de nuestro lado. Vamos a mirar un poquito a cómo llega nuestro equipo, el Real Madrid, con sensaciones muy buenas, sin fragilidad defensiva, con la portería a cero, nuestra portería en los dos últimos partidos, sin que el rival te haga ocasiones. Llegamos en un momento casi, casi, o perfecto, podemos decir. Es cierto que en el plano defensivo el equipo ha estado fenomenal, estos dos últimos partidos, que hoy es una gran prueba aquí, y que siempre decimos que los triunfos comienzan desde atrás, en la medida que el equipo sea sólido, conceda pocas ocasiones de gol, eso transmite confianza a todas las líneas, porque sabemos que arriba tenemos jugadores de mucha calidad que en cualquier momento pueden resolver. Por eso estos dos últimos partidos, esa solidaridad y ese nivel de concentración que han mostrado todos los jugadores, cuando no tenemos la pelota, es lo que ha ayudado al equipo a conseguir estas dos victorias. El Atlético de Madrid es un rival que te va a pedir competir, como casi todos de la primera división, evidentemente, pero en su campo quizás más, ¿no? Con esa intensidad que siempre dice el míster, y ayer apuntaba en la rueda de prensa previa, que vivimos aquí en directo, con la cabeza fría. Te exige el rival tener todo controlado, ¿no? Este es un partido de máxima exigencia. Cuando digo máxima exigencia me refiero absolutamente a todos los aspectos que tienen que estar presentes en un partido. Nos enfrentamos a un rival de gran categoría, un rival que lleva ya muchos años en el máximo nivel, no solo aquí en España, sino también en Europa. Juegan en su estadio. Todos sabemos que la afición del Atlético de Madrid es una afición que empuja mucho, es decir, ellos se sienten especialmente fuertes aquí, ante su público. Y todo eso, obviamente, nosotros tenemos que tenerlo muy, muy presente. Eso implica una madurez por parte de nuestros jugadores, mucha personalidad. Pero es cierto que nuestros jugadores tienen mucha experiencia, están acostumbrados a este tipo de partidos. Estos son partidos que, duacabe, implican un desafío y que también a los jugadores, a los grandes jugadores, pues les gusta jugar este tipo de encuentros. Entonces, yo creo que vamos a ver un gran partido. La noche es ideal para jugar al fútbol. Y ojalá que estemos inspirados. Que duacabe, que es un partido muy, muy importante, por muchos motivos, no solamente por la clasificación. Y te iba a decir la última, que qué bonito sería acabar de nuevo esta jornada como líderes de la Primera División, aunque queda mucha temporada. Estamos solo en la jornada 7. Gracias, Emilio. Un abrazo. Un placer. Pues son las palabras de Emilio Butragueño. Mientras vemos ya a los porteros del Real Madrid, el portero titular en el día de hoy, Thibaut Courtois, calentando en el Wanda Metropolitano. Primeros minutos, Álvaro José Félix Miguel Ángel, esperamos de presión muy arriba del Atlético de Madrid, pero eso, esto es como los flanes, ¿no? Va a tender a bajar, como los bollos en el horno. Sí, antes hablábamos de salir metidos en el partido, ¿no? Yo creo que en un derbi así, yo creo que no hace falta ni poner en tela de juicio que si van a salir o no van a salir metidos en el partido, pero esos números de minutos, antes Álvaro hacía mención que en el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid a veces sorprende un poco y fuerza más la máquina al principio del partido para luego ir bajando la presión. Yo creo que lo que, en este sentido, el Atlético va a mostrar sus cartas, va a ser salir fuerte, salir con energía, con ganas, pero el Real Madrid no se ha quedado atrás y yo creo que lo demostró ante el Sevilla y volvemos a hablar de antes también, un poco, el fútbol. Yo creo que a partir de ahí, cuando los dos equipos están parejos en intensidad, ganas o energía o como queramos denominarlo, el fútbol se impone y ahí es donde tiene que imponerse el Real Madrid porque yo creo que tiene más fútbol que el Atlético de Madrid. ¿Y tiene una preparación distinta desde dentro, Álvaro? ¿Tú que has vivido muchos partidos contra el Atlético de Madrid, por ejemplo? No, hombre, preparación distinta, no. Es evidente que habrán preparado conciencia del partido, que habrán estudiado esa presión en el Atlético de Madrid, el daño que nos hizo en pretemporada, cómo a partir de nuestras pérdidas y de esa presión consiguen crearnos muchas ocasiones y yo creo que los jugadores se dan conscientes de cuáles van a ser las armas que va a utilizar el Atlético de Madrid y dónde les van a buscar ahí las cosquillas, ¿no? Y nosotros en esa salida de balón no podemos darle facilidades. Sale el Real Madrid a calentar, imagen en directo en Real Madrid Televisión, Casemiro, así apuntado a Cine y en Zidane, como el equilibrio del equipo. Escuchamos la rueda de prensa, parte de la rueda de prensa previa de nuestro entrenador y lo comentamos. Lo que sé es que tengo a los mejores, esto sí, estoy convencido de eso, a los mejores jugadores y pienso solo en ellos. Tercer partido de la semana, llegamos tras dos victorias y delante un rival complicado. Pero la idea y la mentalidad siempre es la misma, la que caracteriza al Real Madrid. Es como siempre, ¿sabes? No cambia nuestra idea. Gracias. 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 ¿Cómo hacerle daño a determinadas jugadas? La salida de balón o cuando tienes que llegar por fuera. Son matices que depende de quién tengas enfrente, pues tienes que variar. Yo creo que este partido ya lo hemos visto muchas veces, porque al final, si te das cuenta, es siempre lo mismo. Cada vez que te encuentras o que te enfrentas contra el Atlético de Madrid, las claves las ha comentado José Félix, has comentado Álvaro. Efectivamente, los 10, primeros 15 minutos, ellos van a salir con una presión adelantada, muy intensa, muy agresivos. Ojo, también su agresividad y su intensidad irá un poco en función de la permisividad que conceda el árbitro. Hemos visto que para ese tipo de partidos van muy relacionados. Lo que puede hacer el Atlético de Madrid con lo que permita el árbitro. Es decir, a ver dónde pone la vara de medir. Lo comentábamos antes fuera de micrófono. Cada vez que coja el balón Hazard, en los primeros instantes, vamos a ver cuántas faltas recibe. Y cuántos jugadores va a haber encima. Yo creo que esa va a ser un poco la característica. Sí que es verdad que a medida que vayan pasando los minutos, esa intensidad, agresividad, o como quieras denominarlo del Atleti, va a ir decreciendo. Y al final van a acabar metidos en su propio terreno del juego. Aunque, bueno, te iba a decir, ¿le puede dar pudor? No, porque los aficionados del Atlético de Madrid están acostumbrados a lo que es el cholismo. El cholismo, en definitiva, es eso, aprovecharse del error que pueda cometer el rival. Y a medida que pasen los minutos, el Real Madrid va a jugar en campo contrario, va a llevar a iniciativa, va a generar las ocasiones. Es decir, es que esto que estoy exponiendo es lo que ha sucedido si vas analizando cada uno de los partidos que ha jugado el Real Madrid contra los equipos del Cholo, tanto en el Bernabéu, como en el Wanda o en el Vicente Calderón. Sí que es verdad que en ese tipo de partidos los jugadores, y ahora lo sabe perfectamente, se motivan solos. La intensidad por parte del Real Madrid será la intención de igualarse, y el ejemplo más reciente lo tenemos en lo que sucedió contra el Sevilla. El Sevilla no es menos intensivo, menos agresivo de lo que vaya a ser el Atlético de Madrid, pero lo que yo sí que he visto siempre en cada uno de estos partidos, en los derbys, es que el Atlético de Madrid y el Cholo juegan mucho de la mano de lo que conceda el árbitro en cuanto a permitir hasta donde tira la línea. Efectivamente, a ver hasta dónde tira la línea de lo que es intensidad, agresividad o algo más allá. Motivación, la que transmite victorio el capitán Sergio Ramos en el calentamiento, arengando a los compañeros. Sí, efectivamente, lo vemos ahora mismo al capitán del Real Madrid, pues como bien dice el nombre, como capitán, mandando ya desde el calentamiento. Lo vemos ahora mismo con estos ejercicios de sprint, sprints cortos, estamos hablando, Roberto, de un futbolista que marca las diferencias especialmente en este tipo de partidos. Me preguntaba Álvaro por Sergio Ramos, su partido hoy, número 40, como derbi, ante el Atlético de Madrid. Y fíjate, es un futbolista que ha dejado recuerdos ya para la historia del madridismo en este tipo de encuentros. ¿Qué es el equipo de Mular? Está Karim, está Sergio, está Nacho. Nacho también tiene muchos derbys por ahí, por más que no juegue todos. Pero está siempre en el equipo, o sea, Casimiro, pero el capitán es el capitán. Cuando se habla de partidos importantes está siempre ahí Sergio, Quizá la función del capitán se nota más en este tipo de partidos que no en otro menos importante, entiéndeme. Es que Sergio ha creado una imagen importante siempre en los entrenamientos, en los viajes y en los partidos. Es un jugador que no puede estar nunca fuera. Son aquellos jugadores estilo Casimiro, que no puede lesionar, que no puede ser amonestado y tomar la quinta tarjeta amarilla. No que Militán o Varane no sean buenos, eso no. Pero Sergio es la referencia del equipo. Cuando se habla de Real Madrid se abren dos personas, o tres. Presidente, Sergio Ramos y Zizú. Entonces, es por ahí el camino. Es que habla solo fútbol, es algo más. Es esa jerarquía que tiene esa capacidad de liderazgo. Los otros centrales que tienen Madrid, fíjate, son Maravill Paragán, campeón del mundo, militado campeón de América, ha hecho todo lo que está ofreciendo a lo largo de su carrera. Pero Sergio Ramos traspasa lo que es lo meramente futbolístico, es un auténtico líder y bueno, con respecto al Atlético de Madrid, evidentemente, es una bestia negra. En las más negras pesadillas del Atlético de Madrid está Sergio Ramos por razones sovia. Es que ha sido partícipe fundamental y protagonista en dos finales de Champions, es que es lo más que no habría notado. Oye Jesús, ya que tenemos aquí con nosotros a un defensa y de los buenos además. Es una mentira, Roberto, defensa a poco. Defensa extremo podríamos llamarle. De extremo. Roberto, ¿cómo explicas lo bien que lo ha hecho el Real Madrid defensivamente estos dos partidos? Él, por ejemplo, ya no solamente dejar la portería a cero, sino que no te disparen a puerta en 180 minutos. Lo que más impresiona es que los equipos no disparen a puerta con la calidad de la liga española. Eso significa que algo bueno estamos haciendo. Pero nos pueden meter un gol o dos goles por partido porque tenemos jugadores que nos metemos tres, cuatro goles también porque son muy buenos. Es claro que para el entrenador, para la opción, para la prensa, que no nos meta gol para nosotros es importantísimo. Pero eso se llama entrenamiento, se llama confianza. Y cuando hay mucha confianza en el equipo, pasa lo que pasó contra Sevilla y contra los Asuna. ¿Cuánto te motiva a ti ese tridente ofensivo Eden Hazard, Karim Mence Magalhães Bale de hoy? Aqueles partidos si es el contrario te aprieta, dale el balón a los delanteros que ellos deciden. En principio, la presencia de Valverde que acumulará muchos kilómetros en el centro del campo puede servir efectivamente para que encontrar eso aparte de la intensidad que dice Ciudad. Necesitamos intensidad pero necesitamos también fútbol y eso te lo van a ofrecer estos tres jugadores de arriba son auténticos genios del fútbol el esfuerzo ellos también evidentemente tienen que poner su draguito de arena a la hora de defender pero yo creo que con la disposición táctica de Ciudad van a estar un poquito dentro de lo que cabe ante la Lédica y su estadio un poquito más liberados para poder crear. Hay que defender bien ser solidario tener las líneas muy juntas que es lo que falló en París y lo que se arregló en Sevilla y en Sevilla pero tener fútbol y desequilibrar también arriba y con ese tridente ofensivo se puede hacer. No sé si os pasa como a mí buen toque ahí de Roberto Carlos a lo mismo con Areola con el portero y su plente decía Roberto vete para acá no sé si os pasa como a mí hoy que tenemos muchas ganas de ver a Eden Hazard esa sensación de decir ostras un futbolista grande en un partido grande hoy puede ser su primer gran día con el Real Madrid en el partido contra Sevilla durante la retransmisión estábamos comentando claro que nosotros queremos que le defenda para ayudar al lateral pero pierden demasiado espacio para llegar a la portería contraria ha jugado muy bien contra el contra Sevilla le falta el gol estamos esperando un gol pero yo yo creo que ese aspecto era ese día de Sevilla tras lo que había pasado en París creo que era necesario ese plus claro yo creo que hoy insisto con la presencia de Valverde me da que esas tres de arriba van a estar un poquito más va a ser lo que tú pides verlos un poquito más cerca no solo defendiendo y más suelto sino también teniendo posibilidad de atacar claro con Fede Valverde más fácil si pierden el balón aquí si pasa por esta línea tiene que pasar por por Fede si pasa por Fede Valverde tiene que pasar por Cross si pasa por Cross está Casimiro o sea el Atlético de Madrid por más que tengan vamos aquí a hablar de ser al Atlético es mal equipo no es mal equipo no es hay muchísima gente en el centro campo Casimiro va a tener que trabajar mucho ahí para hacer la cobertura como siempre lo ha hecho porque se siente bien físicamente y tiene la ayuda de los dos que están por delante tanto de Toni Cross salida de balón y de Valverde salida de balón y presiona el equipo contraño con mucho ojo con la victoria y lo de los laterales hasta ahora sube mucho que ataque que ataque que a las espaldas a ver dónde está Hazard y dónde está ahí viene nuestra pregunta será que un derbi como este teniendo a delantera que tenemos van a atacar Renan y Trippier al mismo tiempo no creo creo que subió uno si queda el otro hablando de ese centro del campo te parece que el futbolista el centrocampista mejor dicho más determinante del momento se llama Carlos Enrique Casemiro depende como tú ves el partido para controlar para sostener el partido para equilibrar al Real Madrid el año pasado aquí Casemiro ha metido un gol de chilena entonces Casemiro no es un jugador solo defensivo Casemiro ha tenido una evolución con ese balón increíble y ahí viene lo más importante parte física uniendo las tres cosas que hace ser un jugador diferenciado y hace Casemiro ser el mejor de la posición Casemiro es que Casemiro es un medio centro posicional defensivo que da equilibrio pero yo no conozco un medio centro de ese estilo que haya metido tantos goles como Casemiro es un aspecto que lo complementa y mucho y en un partido como hoy teniendo a fe de Valverde si Casemiro sale sale Casemiro si queda Valverde no hay ningún problema está todo pensado el sistema tático de Madrid ha sido muy bien pensado por el míster y el partido también lógicamente es muy especial para Thibaut Courtois evidentemente no fue un bonito recibimiento el que tuvo el año pasado gestos feos pero bueno yo creo que está por encima de eso el año pasado él estuvo bien no le afectó para nada y hoy lo que tiene que hacer es atraerse de todo que lo va a hacer porque ante todo es profesional son cosas normales a mí no me gusta la agresividad del público pitarlo hacer lo que es que pero ser agresivos como el año pasado tirando cosas en el campo no eso no hay que aceptar principalmente porque la Liga Española es distinto del mundo pasamos una mala imagen pero creo que va a ser diferente igual que el año pasado tu afición no sea tan agresiva como el año pasado Roberto, Jesús que nos cantéis muchos goles en el minuto a minuto aquí en Real Madrid Televisión será buena noticia ojalá espero que en la primera parte ya consigamos ahí por lo menos dos bueno mientras que salen noventa y pico esos dos y el cero en nuestro marcador será bueno pues Álvaro ya lo sabe si lo saben todos los madridistas el minuto a minuto más madridista donde pues aquí en Real Madrid Televisión enseguida eso es gracias lindos como diría Roberto Carlos están en el Wanda Metropolitano nuestros compañeros también hay un montón de madridistas en las gradas del Wanda últimos minutos del calentamiento Miguel Ángel hablaban de líneas puntitas y me estaba fijando en Jafar un día más en la oficina parece que no le pesa este tipo de partidos evidentemente es un jugador ya con una trayectoria marcada pero esperamos mucho de él como decía Finedine en la rueda de prensa previa este tipo de enfrentamientos si se suele decir que el rostro es el espejo del alma y tanto ahora en el terreno de juego cuando le ves que va concentrado en el autobús o los minutos antes siempre se muestra con esa naturalidad con esa alegría parece como si esto no fuera con él y yo creo que eso es muy importante y luego a lo que te refieres con lo de la línea de juntas si es que el ejemplo lo tenemos en lo que ha sucedido en los dos últimos partidos yo creo que hay que seguir con esa referencia con ese camino con esa actuación que se tuvo frente al Sevilla en el Ramón Sánchez Pijuán ante un equipo que yo creo que ahora mismo vamos no ahora mismo y los últimos años es de lo más parecido al Atlético de Madrid por la agresividad por la intensidad que le echan los jugadores porque es un equipo que su mejor ataque es la defensa que sobre todo trabajan para que el rival no te haga ocasiones hasta el partido del domingo en el Ramón Sánchez Pijuán el Sevilla era el equipo que menos concesiones realizaba al rival y llegó al Real Madrid y le supo igualar hasta el punto de que ya no hablo del balance ofensivo sino que en defensa al Real Madrid no le concedió ni una sola ocasión al Sevilla bueno pues estando o cogiendo esa referencia de lo que sucedió en Sevilla las líneas siempre muy juntas no conceder espacios pero sobre todo también la concentración durante los 90 minutos para que no puedas cometer un error en el pase en la transición es preferible volver a iniciar jugada antes que precipitarte por arriesgar en un balón en una acción donde el rival en este caso el Atlético de Madrid te pueda te pueda coger a la contra y en velocidad y luego ya vimos el papel que tuvieron tanto Gareth Bale como Hazard ayudando defensivamente trabajando hasta el punto de que y Hazard fíjate que se convirtió en el futbolista que más balones recuperó el domingo pasado frente al Sevilla con los cambios que ha habido en el Atlético de Madrid Álvaro antes lo hemos comentado en mesa pero todavía no estabas ves al Atlético de Madrid más frágil en defensa es un equipo muy fuerte y tiene mucha intensidad pero le ves que hace aguas en defensa más que otros años hombre es verdad que han perdido jugadores importantes sobre todo que llevan mucho tiempo en el Atlético de Madrid con mucho peso en el caso de Felipe de Juanfran de Godín y hombre son jugadores que han sido que han marcado época en el Atlético de Madrid una defensa que te salió prácticamente a memoria pero insisto que me gustan mucho los jugadores que ha traído el Atlético de Madrid los laterales creo que son grandes jugadores y bueno cuando haces al final cuatro o cinco cambios es normal que el equipo se pueda resentir pero veo un Atlético de Madrid muy muy trabajado como es normal en Simeone y en este Atlético de Madrid que llevan entrando tantos años y hoy no dudo que van a volver a tener esa defensa tan fuerte que pone a los once jugadores por detrás del balón e intentar cogerte al espacio creo que eso juegue quien juegue te da un poquito igual que esa identidad es de Simeone algo que estamos viendo José Félix más de lo habitual quizás en los últimos partidos es que tiene un disparo poderosísimo y está ahora mismo ahí ensayando disparos Toni Kroos desde fuera del área le estamos subiendo más animado que en otras temporadas en el Real Madrid está más descarado más descarado ofensivamente está pisando mucho el área que es realmente yo creo que el sitio donde más él se siente realizado como jugador en su época del Bayern pisaba mucho el área quizás aquí se ha retrasado un poquito pero es que tiene disparos me sorprendió mucho uno que tuvo el otro día con la izquierda que a ver maneja las dos piernas pero él es diestro y no duda en cuanto la tiene no duda más con ese golpeo tan especial que tiene que no es siempre potencia que muchas veces es colocación pero es que incluso está sacando hasta la potencia también yo creo que está jugando con confianza está jugando con Casemiro por detrás que le da yo creo mucha confianza al alemán hoy hay que ver con Valverde bueno cada uno ocupará yo creo que una zona del medio del campo Valverde y él y Casemiro estará ahí un poquito a lo que caiga por ahí por el centro balones incluso hacerle cobertura a ellos ellos hacer cobertura a los extremos que van a tener también que ayudarles a ellos pero sí yo creo que la parte también ofensiva de Kroos es muy importante y oye si puede mojar pues mejor pero por lo menos que esté ahí cerca al área también de vez en cuando porque eso significará que el Atlético de Madrid también estará pendiente otro que tiene buen disparo es Valverde también es un futbolista que puede tener llegada con un disparo poderosísimo mira fijaos una circunstancia que antes hablaba con Álvaro creo que era en publicidad es una circunstancia y es casualidad porque Marcelo no está en definitiva no hay jugadores importantes también ahora mismo en la convocatoria pero Nacho, Kroos, Hazard los que están situados en la parte izquierda del Real Madrid ninguno es zurdo a pesar de eso lógicamente el talento es innegable sí, juega una pierna cambiada lógicamente sí, es una circunstancia además se analiza esa noción inicial solo hay un zurdo que es Gareth Bale mientras que otras veces hay más zurdos bueno es una circunstancia quién mejor que Álvaro para comentártelo que han jugado muchas veces de la Trenquera hay que estar hablando de eso antes también de esa circunstancia pero yo le recuerdo a Álvaro igual que a Nacho que cuando entrabas por la izquierda al final no buscabas sí que algunas veces hacías el giro para abujar tu pierna buena para colocar el balón con la derecha pero ahí se pierde ya quizá el poder la capacidad de sorpresa y muchas veces también hacías el pase con la izquierda cosa que por ejemplo Nacho también hace cantidad de ocasiones sí, Nacho es un jugador que maneja muy bien las dos piernas en ese sentido Nacho sí que no se puede dudar es verdad le decía José Félix antes que lo que más te cuesta es quizá el primer partido o los dos primeros partidos de un poco a perfilarte porque te tienes que perfilar totalmente diferente cuando recibes cuando te encaran y sí que cuesta un poquito pero Nacho es un jugador que lo ha hecho muy bien muchas veces y yo creo que su misión está clara a pesar de que tiene potencia y puede ser un jugador que puede llegar arriba creo que hoy su misión es estar muy fuerte atrás ayudar a Sergio Garraza y dejarle a Hazard que no tenga tantas obligaciones porque además es que Trippier va a subir mucho como que se va a tirar para adentro y yo creo que él se va a encontrar muchas veces con el lateral del Atlético de Madrid o sea que Nacho en ese sentido tiene que tenerlo claro que su función hoy es ser un seguro atrás ayudar a los centrales y bueno pues simplemente conectar en cuanto en cuanto reciba a Valón tiene que buscar a Hazard muy muy rápido porque ahí sí que el Atlético de Madrid va a ir yo creo que a meter por dos o tres hombres contra Adén y ahí Nacho tiene que ser muy rápido pues estamos viendo los últimos instantes de nuestro equipo del calentamiento a la cabeza Sergio Ramos el capitán se retira el Real Madrid al vestuario quedan 16 minutos hoy jugamos en nada aquí en Real Madrid Televisión el minuto a minuto del derbi